Y el broche de oro de este acto del trabajo social es con el galardón a la trayectoria profesional que este año recae en Pilar Maldonado Moya. Nació en el Bajo Aragón, en Alcañiz, estudió trabajo social y después ciencias políticas y sociología. Lleva más de tres décadas trabajando por la igualdad de la mujer en Zaragoza y lo hace desde el ayuntamiento. Recién estrenada la década de los 80, comenzó a diseñar las bases de la acción social de la ciudad y sus ideales la llevaron a ser elegida para comenzar a trabajar en lo que hoy es la casa de la mujer. Allí ya como directora tuvo que enfrentarse a los retos de la sociedad. Casi sin recursos ni conocimientos técnicos, se enfrentó a la violencia de género y a ayudar a sus víctimas, mujeres y niños. También se llevó en la maleta, como ha dicho en alguna que otra entrevista, logros importantes como conseguir fondos europeos para llevar a cabo programas que han sido referentes en el trabajo por la igualdad. Formar a las mujeres en oficios, cursos de formación para que fueran conductoras de autobuses, soldadoras, una formación que les ha permitido a todas ellas trabajar en puestos igualitarios con los hombres. Además, fue la primera presidenta del Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón, en un momento crucial entre generaciones profesionales y en el paso de asociación profesional a la creación de los colegios profesionales de toda España. Aquí en Aragón fue en el año 1982-1983. Su labor en materia de mujer, género e igualdad ha sido enorme, siendo además socia del Seminario Interdisciplinar de Estudios de la Mujer de la Universidad de Zaragoza y Premio Sabina de Oro en 2012, otorgado por el Club de Opinión La Sabina. Treinta años dedicada a la promoción de las mujeres, a la protección de sus derechos y a la búsqueda de su protagonismo en todos los campos sociales y culturales. Y con este vídeo vamos a recordar su trayectoria. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrega al galardón la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Obroto y el presidente del Colegio Profesional, Javier Escartín. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, amigas, amigas, autoridades. Bueno, en primer lugar, agradecer a todas las personas y entidades premiadas este día, ¿no? ¡Gracias! 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 Bien, el día que me llamó Javier, el presidente del colegio. Para informarme de este reconocimiento, mis sentimientos fueron de sorpresa, de agradecimiento y de reflexión. ¡Qué curiosa que es la vida, pensé! Los tiempos y los espacios que nos tocan vivir un poco por azar van a marcarnos en gran medida nuestra trayectoria personal y profesional. También me pasaron por la cabeza muchas imágenes de los inicios, la ilusión, el esfuerzo, las alegrías, los conflictos vividos, proyectos iniciados, otros truncados, logros, tareas pendientes, avances y retrocesos, especialmente los temas de igualdad. Es decir, una vida profesional de más de 40 años como muchas de vosotras y vosotros aquí presentes. Creo que he tenido mucha suerte en mi vida profesional. Terminé los estudios en el año 77, una época de transición, de lucha, de esperanzas, de ilusiones por una sociedad nueva que queríamos cambiar. Y me creí y me sigo creyendo que el trabajo social puede ayudar mucho a ello. Estudié en la Escuela de San Vicente de Paul y nada más acabar mis estudios me pusieron colaborar, en concreto Ana Hernando, me pusieron colaborar como profesora de prácticas. Estuve ocho años dando clases de trabajo social y de servicios sociales en la escuela y allí me di cuenta que no sabía nada, que era necesario estudiar más, aprender de otras disciplinas, acceder al conocimiento de forma permanente, estar al día de todo lo que pasaba en la sociedad y en los temas en los que trabajamos. Más tarde comprendí también lo importante que es aprender de la práctica, de la reflexión sobre lo que hacemos, saber dónde vamos y por qué vamos. En esta misma época, a finales de los años 70, tuve contactos con la Asociación de Asistentes Sociales de Aragón. Se reunían en un despacho de la Escuela de San Vicente y empecé a colaborar con ellas. Allí surgió mi compromiso por asumir la presidencia de la asociación para transformarla en colegio profesional, tratando de aunar a las profesionales más veteradas con las más jóvenes. Allí estábamos algunas como María Ángeles Bazán, aquí presente María Pilar Calo, Margarida Las Marías, etc. Los principios de los años 80 fueron años de un crecimiento muy importantes para la profesión. En el año 80, María Rondo, también aquí presente, concejala del primer ayuntamiento democrático de esta ciudad, con una gran visión de futuro, convocó siete plazas de trabajo social para iniciar la acción social municipal. Saquen una de aquellas plazas, realmente no era consciente en ese momento de lo que iba a significar para esta ciudad el inicio de la iniciativa pública en materia de acción social, en detrimento, lógicamente, de la iniciativa privada, fundamentalmente religiosa y de la beneficencia. Tampoco fui consciente en aquel momento del crecimiento personal y profesional que todas nosotras íbamos a experimentar. Y en mi caso particular, aprendí mucho de profesionales como María Ángeles Campo, Ana Tauada y Concha Martínez, aquí presentes, grandes amigas y referentes profesionales. Muy pronto diseñamos el trabajo social comunitario por sectores de población. Y quizá, por ser la más joven y feminista, se me adjudicó el sector de la mujer, que así lo definíamos entonces. A partir de ahí, toda mi vida profesional ha estado centrada en las mujeres, en la igualdad de género y ahora en la transversalidad de género en la administración local. Son muchísimos los programas que hemos desarrollado, junto con un gran equipo de compañeras de la Casa de la Mujer, algunas de ellas aquí presentes a las que se lo agradezco muchísimo. A lo largo de estos 35 años de vida con las mujeres en la ciudad, hemos desarrollado programas de promoción, de relación, de empoderamiento, de formación, empleo, cultura, avianza de género, etcétera, etcétera. Y os puedo asegurar que en todos esos programas se pueden adivinar siempre los principios y los valores del trabajo social, así como mi empeño por la atención individualizada, la acogida de las mujeres, el acompañamiento en todos los procesos personales y grupales, elementos que caracterizan a nuestra profesión. Actualmente, desde hace algo más de dos años, estoy centrada, junto con otras maravillosas compañeras, en introducir la transversalidad de género en las políticas públicas del Ayuntamiento de Zaragoza. Tarea complicada, pero imprescindible si queremos seguir avanzando en la igualdad entre mujeres y hombres. Con la mirada del paso de los años, veo mi trayectoria profesional como un fluir coherente. Unos temas me han llevado a otros a profundizar, a contextualizar, a interrelacionar. No puedes parar porque la realidad diaria, si estás atenta, te va demandando nuevos objetivos, nuevos programas, cambios, posicionamientos con las instituciones, con las compañeras, etcétera, etcétera. Y así surgen nuevos equipos, nuevos ambientes que hay que cuidar. Y así, aunque muchas veces parece que no pasa nada, va pasando la vida. Tenemos una profesión muy exigente con nosotras mismas. El estar en primera línea de las necesidades de las personas nos obliga a un cuestionamiento personal necesario para afrontar y poder mirar cara a cara a las personas y a los colectivos con los que trabajamos. Nos obliga también a vivir con incertidumbres. Aprendemos que nada es blanco y negro. Todo tiene distintas miradas y hay que colocarse en cada una de ellas para comprender la amplitud. Y también a veces nos hace sentir la soledad. La soledad profesional donde te colocan los demás en el ejercicio de tus responsabilidades. La parte positiva de todo esto es que nos ayuda muchísimo a crecer. Estamos viviendo un momento de crecientes desconfianzas hacia las personas, hacia las instituciones, las entidades en las que trabajamos, hacia los y las compañeras de trabajo. Lo cual, desde mi punto de vista, nos impide un buen funcionamiento de la sociedad. Tenemos que trabajar desde la confianza mutua y, por supuesto, ganarnos la confianza de los demás. Cuanto más igualitaria y democrática es una sociedad, más confianza existe en ella y entre sus miembros. Somos una profesión relativamente joven. Tiene que adaptarse permanentemente a los cambios sociales. Y la sociedad cambia muy rápido, por lo que nuestra profesión está en un reto permanente. No hay que tener miedo a los cambios, a lo nuevo, a lo desconocido, a lo diferente, porque el miedo siempre nos paraliza. Vivimos en la era de la globalización, donde constatamos la creciente amenaza hacia los servicios sociales conseguidos en el estado del bienestar. Y en nuestro entorno cada día aumentan las desigualdades sociales, especialmente tengo que hacer referencia a las de género. Sabemos que cuanto más aumentan estas desigualdades entre ricos y pobres, más problemas sociales existen. Un trabajo social tiene que estar alerta a estos cambios. Y un elemento característico del siglo XX ha sido el reconocimiento de los derechos sociales de la ciudadanía. Y el trabajo social ha luchado por devolver el orgullo y la autoestima a los más vulnerables de la sociedad. No se nos puede olvidar nada de todo esto ahora. Y para terminar, vuelvo un poco a los tiempos de la vida, que son curiosos. Y recojo este reconocimiento que me da el colegio a la trayectoria profesional con gratitud y valorando lo que me queréis decir. Pero también involucrada en un nuevo proyecto, en un momento profesional de creatividad, de serenidad y de mirada hacia el futuro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.